Mi nombre es Andrea Sánchez, yo soy diseñadora de modas y tengo una empresa de ropa. La gente en Bogotá hizo propuestas para la reactivación económica en las localidades. Hay propuestas para apoyar las pequeñas y medianas empresas como la mía, para generar empleo y salir adelante después de esta pandemia. Si estas propuestas se llevan a cabo, van a fortalecer la economía de nuestros barrios. Por eso reto a todas las personas en Bogotá para que se registren en la página de Gobierno Abierto y voten por cada una de las propuestas y podamos juntos salir adelante.